Vamos con la segunda forma de resolver una ecuación exponencial. Anteriormente vimos lo de las bases iguales. Ahora vamos a analizar una forma que se llama la forma análoga. Es decir, vamos a intentar resolverlo por comparación. Me explico mejor. Si yo tengo el caso, mira, de acá, de que la base es igual al exponente y en el otro lado también encuentro que es otra base que está elevada al mismo exponente, entonces hay una comparación, ¿no? Hay una similitud entre la base y el exponente, al igual que en el otro lado. Entonces, como conclusión, por comparación, por analogía, puedo decir que la base y el exponente son iguales, ¿no? En ambos casos. Y esto hay que decirlo. Tiene que ser diferente de un medio y diferente de un cuarto, ¿ya? Porque se van a dar cuenta que eso va a suceder. A ver, vamos con el primer ejemplo. Dice, hallar el valor de x al resolver x elevado a x elevado a x igual a 16. Tú sabes que 16 lo puedo expresar de la siguiente forma. Mira, yo tengo x, x elevado a x elevado a x y es igual a 2 a la cuarta. ¿No? Eso es 16. Pero 4, tú sabes que eso también es 2 elevado a 2. Entonces, mira, tanto la base como los exponentes son iguales, al igual que aquí, tanto la base como los exponentes son iguales. Entonces, por comparación, para que estas similitudes sean iguales, concluyo de que x tiene que valer 2. Ya por comparación. Ahora, yo sé que tú vas a preguntarte ahora mismo, ¿y por qué tiene que ser diferente de un medio y por qué diferente de un cuarto? Eso lo voy a hacer más adelante junto con las demás formas especiales. Aquí en la guía te he colocado varias formas especiales. Una de ellas es esta de acá. ¿Ya? Y justo ahí lo vas a analizar. Pero antes, pasemos todavía a resolver más ejemplos. Más ejemplos. Vamos con el ejemplo número 2. Ahí era el valor de x al resolver esta expresión. Bueno, este ejercicio se resuelve muy práctico. La idea es que los 3 sean iguales y que terminen en exponente 3. Entonces, mira lo que voy a hacer para el número 3. Le voy a sacar raíz cúbica y lo elevo a 3. Le saco nuevamente raíz cúbica y elevado a 3. ¿Cambió en algo? No, ¿verdad? No. Es más, falta todavía uno más. Lo escribo por aquí para que te des cuenta. Yo tenía x elevado a x elevado a x. Y en este lado al 3, le saco raíz cúbica y lo elevo al cubo. Date cuenta que está terminando en 3, ¿no? Acá todavía falta exponente 3. Ah, ya. Ajá. Le vuelvo a sacar raíz cúbica y lo elevo a 3. Le vuelvo a sacar raíz cúbica y lo elevo a 3. Entonces, ¿qué está pasando? Yo al aplicar la raíz y el exponente que ya sabemos que se simplifica, pero lo que yo estoy intentando formar es una analogía. Ambos terminan en exponente 3 y todas sus otras bases son iguales, ¿no es cierto? Por lo tanto, ya por comparación puedo decir aquí que x simplemente es raíz cúbica de 3. ¿Han visto esa transformación que se hizo? Analízalo, por favor, ¿ya? Vamos con otro. Me dice, hallar el valor de x al resolver esta expresión. Por este lado yo tengo que x está elevado a x. O sea, dos números iguales, tanto la base como el exponente. Tengo que hacer transformaciones numéricas para ver si puedo lograr que la base y el exponente sean iguales. A ver, lo haremos por este lado, ¿ya? Yo tengo x elevado a x y aquí, por ejemplo, tengo entre 3. El 9 ya sabes que es 3 al cuadrado y como es raíz cúbica, mira, 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 mira. El 9 es 3 al cuadrado, pero como tengo raíz cúbica, tú sabes que el índice radical divide el exponente, ¿no? Es decir, puedo escribirlo como elevado a 2 tercios, ¿ya? Y el exponente de abajo sabemos de este 3, es su exponente 1. Tengo una división de bajas iguales. Entonces, este exponente 1 va a subir a restar, ¿no es cierto? Escribo la misma base y los exponentes se restan, es decir, 2 tercios menos 1. Este 1 paso a restar. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto es 2 tercios menos 1? Ah, tú te preguntarás, ¿no? Tú sabes que eso es menos 1 tercio, ¿ya? Resta de fracciones. Ahora, también conoces esta propiedad de lo que es potenciación. Si el exponente es negativo, ¿puedo invertir la base o no? Entonces, estaría logrando 1 tercio, ya invertí la base, ¿ya? Y su exponente se vuelve positivo, que también es 1 tercio. Y mira, de forma muy análoga, tanto la base como el exponente son iguales a... También aquí tenía eso, ¿no? X elevado a X. Por lo tanto, por comparación, puedo decir que X tome el valor de 1 tercio. ¿Sí? Creo que se queda clara esa forma de resolverlo, ¿verdad? A ver, este ejemplo 4, te lo dejo como reto, ¿ya? Para que tú mismo lo intentes hacer. Así que, sin más, ahora que ya tienes la teoría, ojo, hay algunas situaciones especiales que tengo que aclarar. Y eso lo vamos a hacer justo ahora.